¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! Que ella sea... animada Mi villano favorito Es tan esponjoso que voy a morir Voy a morir... no puedo respirar Cara cortada Saluden a mi pequeño amigo ¡Hola! Ok, en mi opinión sea un poco más amenazante ¿No voy a amenazar a mi amigo? Pero tiene un arma grande y es el clímax de la película y está lo... Ah, ya entendí ¡Saluden a mi pequeño amigo! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Notting Hill! Solo soy una chica que está frente a un chico pidiéndole que la ame Oigan, creo que le dieron a Plimpton las líneas equivocadas ¿Sí? ¡Ah, qué vergüenza! La familia de mi novia Yo tengo pezones, Greg ¿Puedes ordeñarme? Ok Sí Parque Jurásico ¿Tengo el papel? Ah, bueno, mira, la cosa con esto es... O me das el papel o como Downy de postre Claro, es perfecto ¿Me p****o a mí? Espera ¡Al mejor! La película es familia ¡Gracias por ver!